La Escritura de la Escritura Una frase que estaba allí y voy a hablar de eso y si tienen sus Biblias por favor vayan conmigo a Hechos 16 por favor Y en Hechos 16, yo estaba leyendo, ¿cuándo fue? ¿Fue en junio o en julio? No, fue poquito antes de que empezáramos los servicios aquí, fue en julio, el 16 de julio fue cuando empezamos otra vez I was, I'm saying that back in July, I had, I was reading my Bible And in Acts 16, I was reading to where, in the Bible, Paul and Silas were walking through And Paul and Silas were going through the world and they were preaching Pablo y Silas iban predicando Y dice aquí, en el capítulo 16, empezan, dice la historia, vamos a hablar sobre la visión que tuvo Pablo del hombre de Macedonia Pero hay un dicho que dice, la llamada de Macedonia, o sea, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento, Pablo y Silas iban predicando y estos iban de país en país, en pie en pie, predicando el Evangelio Pero dice la gloria que duraron un tiempo donde no, no, iban a ser tu pueblo Y el Espíritu Santo no les permitía predicar Digo yo, pues qué cosa esa, si el Espíritu Santo dice, y mismo Jesús dijo, ir por todo el mundo predicando el Evangelio Y de repente va Pablo y Silas y el Espíritu Santo no les permite predicar Entraron a muchas ciudades y no se les permite predicar Y de repente van caminando en el capítulo 16, verso 6 Dice aquí, dice, y es la visión de Pablo del hombre de Macedonia Y se atravesaron la región de Frigia y Galacia Ya que el Espíritu Santo les había impedido de predicar la palabra en la provincia de Asia Ahora, cuando dice aquí Asia, está hablando de lo que es los países de Grecia De Turquía, en español el país de Turquía Estaban en esta parte de la región, son norte de Israel, pero estaban lejos de Israel, Pablo y Silas Y cuando llegaron cerca de Misia, que se entiende, dice que Misia está a lo que es ¿Dónde estaba leyendo? Estaba leyendo, Misia está a punto al mar negro Llegaron a Misia y dice, cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas Troas era un punto, era tipo un muelle en Troas Entraban muchos barcos y salían a otras partes porque estaba pegado al mar Entonces, llegaron a Troas y ahí estaba Pablo y Silas Y en este momento ya a Timoteo se les había pegado Iban estos dos y Timoteo, el apóstol, se les pegó a Pablo y a Silas Y entonces, en cierta parte de la escritura, hasta en nota donde el escritor de los hechos Que fue Timoteo, está hablando Él cuenta la historia y luego le empieza a incluirse en de eran Y luego de repente dice, fuimos o somos o éramos O sea, él también se incluía en el grupo Aunque Pablo y Silas tenían todo el tiempo ya predicando Timoteo se les pega Pues dice, no eran los que eran, somos los que somos Y Timoteo se les pega Pero cuando él escribe, él dice Estaban en, y bajaron a Troas Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión En la que un hombre de Macedonia Puesto de pie, le rogaba Pasa a Macedonia y ayúdanos Después de que Pablo tuvo la visión Enseguida nos preparamos Como dice aquí Después de que Pablo tuvo la visión Enseguida nos preparamos para partir Hacia Macedonia Convencidos de que Dios Nos había llamado a anunciar el Evangelio A los macedonios Ahí termino con eso Doy nota a esto porque cuando empezamos A trabajar aquí en el proyecto De este edificio De lo que es ahora nuestra iglesia Nosotros teníamos un edificio en Portoville Y grande con ventanas Y con calentón Y con aire y carpeta y todo Y estamos perfectamente bien ahí Y lo digo porque Y estas, como digo Las palabras expresadas son opinión mía Si el pastor, a lo mejor Él lo ve diferente Pero Los que estuvimos allá en Portoville No notaron que duramos como cuatro meses Que éramos muy pocos Y no crecíamos Y éramos cinco, seis, dos domingos Y éramos tres o cuatro los miércoles Y no estábamos avanzando No estábamos avanzando Y duramos un tiempo donde dice uno Si uno ve lo que estaba pasando Dice pues ya nos estancamos O ya se nos acabó el éxito O el vuelo que llevamos Pero yo lo comparto Como dice aquí la Biblia Dice Cuando llegaban El Espíritu Santo Les impidía que predicaran la palabra En la provincia de Asia Yo no estoy diciendo que el Señor Nos paró de predicar en Portoville No estoy diciendo eso Pero el ministerio de nosotros No llegó a un punto Donde no avanzó Llegó a un tope Donde no avanzó De repente sale la oportunidad De adquirir este terreno Este edificio Y cuando entramos Muchos Como nos lo platicaron El edificio estaba feo Bien destrozado Como nos lo platicaron Y de repente venimos Y había bancas Había carpeta Pero si ya tenía tiempo Tenía más de un año Que no estaba utilizado Este edificio Ahora Yo le dije Yo hablaba con mi hermana Daniela Yo hablaba con Becky Y con mi papá Un día Antes de que empezaron los servicios Y esto se me pegó Porque O sea Se me hace interesante Que el momento Que Pablo tuvo la visión Dice Después de que Pablo Tuvo la visión Enseguida nos preparamos Para partir Hacia Macedonia Ok Se acuerda Yo me acuerdo Que José estuvo allí El hermano Julio Y la hermana Carmen Estuvieron allí Ángel estuvo allí Mi familia Estuvimos allí Donde decidimos Ok Pues aquí Era abril Aquí llegamos Donde íbamos a llegar Aquí Empezar a edificar El edificio que está aquí Lo limpiamos Y empezamos a tener servicios Y el plan O el proyecto A un mes Duró que Cuatro meses y medio Casi cinco ¿Verdad Jesús? Jesús estuvo aquí Casi todos los días José Cada sábado y cada domingo Aquí estuvo Todo el día El hermano Julio Usted estuvo aquí Con nosotros Yo estuve aquí Estuvimos aquí Todos los fines de semana El pastor duraba Tres, cuatro días aquí O sea Remodelando Y quitando Y poniendo Y quitando Y poniendo Y quita esa pared No pongan la pared No mejor quítala Y cierra esa puerta No mejor pon la puerta O sea Le dimos Le dimos Le dimos Le dimos Y duramos tiempo En tener este edificio Pero Digo yo Que cosa Que hemos llegado A un pueblo Y doy Doy esa referencia A ir a Macedonia Porque en el camino A Macedonia Dice la Biblia Que iban Pablo Silas y Timoteo Y en camino A Macedonia Hacían milagros O sea De Troas A Macedonia Iban caminando Y estaban haciendo milagros Y llegaron a Macedonia Porque Y en este tiempo El Espíritu Santo Los que eran los misioneros O los evangelistas Que era Pablo y Silas En este momento El Espíritu Santo Los guiaba O sea Yo llegaba a un pueblo El Espíritu Santo Me dice Ponte aquí Empieza a predicar Y es lo que hacían En medio desierto En medio pueblo Se edificaban En un escenario Predicaban el evangelio La gente se convertía Salían al siguiente pueblo Y en el momento Digo yo Pues Cuanto tiempo duraría Que el Espíritu Santo Les impidió Predicar Ahora imagínense Que ese es su trabajo Que el Señor le diga Que le diga a José Que le diga a ustedes Hermanos No vendan flores José Ya no cambies llantas Pancho No vayas a tu trabajo Jesús No vayas a tu trabajo Porque esto Era el trabajo de ellos Pero O sea Y estos evangelistas Estos misioneros Eran sensitivos Al Espíritu Santo Y la ruta Que ellos llegaban Para llegar de pueblo En pueblo Era porque el Espíritu Santo Les decía Es por aquí Es por acá Espérate aquí Predica aquí Predica allá So Estando ellos Con su plan original De seguir predicando Por Asia El Espíritu Santo Los paró Nosotros íbamos muy bien Con nuestro plan De edificar a Porovil Y ganarnos a Porovil Y el Señor nos paró O sea Llegamos a un tope Yo lo digo Porque así yo lo vi Llegamos a un tope Y como dice Pues Llegando a un tope Si el Espíritu Santo Nos llega Y el Espíritu Santo Nos cierra la puerta A un plan que tenemos Pues que es lo que tenemos Pues hay que buscar dirección O sea En que seguimos Y sale la oportunidad De comprar este edificio Ahora Dos veces La Biblia dice aquí Que dos veces Pablo entró a un pueblo Y el Espíritu Santo Le prohibió predicar Dos veces So cuando llegó a Troas Pues allí dice El Señor Y recibió la visión Y estamos hablando ahí Y en la visión Lo que se me hizo interesante Es que el equipo Que llevaba Pablo Pablo fue el de la visión Pero Silas y Timoteo Inmediatamente se prepararon Y se lanzaron con Pablo Después de que él tuvo la visión Y como dice aquí Y en el verso 10 Dice Después de que Pablo Tuvo la visión Enseguida nos preparamos Para partir Hacia Macedonia Yo sé Y como digo En ese punto En el verso 10 Ahí es donde la perspectiva Cambia de Timoteo Donde él se incluía En los planes De que estaba haciendo Jesús Ahora Estamos en este capítulo El 16 de Hechos Capítulo 16 Estamos hablando Mucha gente se refiere A que este es El segundo viaje Misionero de Pablo Donde iba Silas con él Pero cuando estaban Hablando aquí Timoteo también dice Que cuando iban Pasando Pasaron por Bitania El Espíritu Santo No les permitió Predicar allí Hasta que Pablo Tuvo la visión Y en esa noche Estaban todos listos Ahora Doy punto Porque aquí A veces Donde el Espíritu Santo A Macedonia No vea plan De ir a Macedonia Nosotros no tenemos Planes de venirnos A Poplar O sea Y uno estaba Nosotros estábamos Muy a gusto En prohibir La iglesia estaba Ya puesta Tenía su carpeta Su aire Su calentón Pero a veces El Espíritu Santo Nos guía Donde nosotros No queremos ir Ahora Nosotros Teniendo nuestra área De confort Nuestra área Donde estar a gusto Si nosotros Nos hubiéramos quedado Por el vil Y lo digo Con mucho respeto Hermano Cruz Ustedes no estuvieran Aquí con nosotros Porque no hubiéramos Estaban por el vil Los doce niños Los doce niños Que vienen de aquí De los apartamentos No hubieran venido O sea Digo yo Ok Llegamos a que punto Pues llegamos A empezar a cambiar algo Ahora yo me acuerdo Y digo yo El Señor nos trajo aquí A nuestra Macedonia Yo refiero Le he dicho a Daniela Le he dicho a Becky A mi papá también Le he dicho a Poplar Es nuestra Macedonia Para nosotros Y me da mucho gusto Que me tocó Hablar de esto Porque digo He hablado con mi papá Con Daniela Con Becky Pero me toca hablar Con ustedes De esto Digo El Señor nos trajo aquí Porque hay Hay cosas que están perdidas Que se ocupan Ocupan recuperarse Ocupamos salvar O sea Se tienen que O sea Ocupa nuestra ayuda Para Uno dice también Uno no puede resistir El llamado del Espíritu Santo Si es cierto Si se puede Así Vamos a estar amargos Y yo lo siento De corazón Y como lo digo Con No para To be insensitive Para no tener Pero Nosotros llegamos A nuestro límite En Porvil Empezamos a tener aquí Y Fíjense ustedes Fíjense a su lado Hay más gente Ahorita En el tiempo frío En este edificio Que los que estábamos En las últimas semanas En Porvio No sé Los que estuvimos ahí Van a notar Que hay más gente aquí Estamos haciendo Más cosas Hemos empezado otra vez El departamento De la iglesia De los niños Tenemos grupo de jóvenes O sea Quiera o no Nos movimos para acá Y estamos otra vez Dando fruto O sea Iglesia estamos dando fruto Y lo digo Y llegamos a un lugar Donde Poplar Lo digo Otra vez Lo digo Con mucho respeto Mucha gente No quiere venir a Poplar Mucha gente Ah Poplar Que voy a hacer a Poplar Sin embargo Poplar Es un punto de entrada A lo que es Porubil Poplar es un punto de entrada A lo que es este condado Porque si uno se viene Del freeway ¿Cuál es el primer pueblo Que se encuentra por este camino? A Poplar La entrada Porubil Llegamos a Macedonia Que es Poplar Llegamos aquí Edificamos nuestro templo Invirtimos tiempo Sangre Sudor Nos enojamos Nos reímos Lloramos Nos lastimamos Y todo Pero estamos aquí Yo me acuerdo Ya hace años Yo viví en el campo Y yo estoy Yo estoy muy Muy convencido De que nosotros Estamos aquí Para tumbar Para tumbar potestades Que hay en Poplar Para cambiar esta atmósfera Esta idea De lo que es Poplar ¿Por qué? ¿Por qué se piensa de Poplar? Un pueblo chico Pueblo pobre Un pueblo de pura raza Muchos dicen Yo le digo a gente En Baisela No, mi iglesia está en Poplar Ah, el pueblo de los paisanos Exactamente Mi gente Aquí estamos aquí Pero digo yo No No Para mí Es muy importante Que no se me olvide Que yo crecí aquí A una mía Hacia el norte En el campo Tiene ocho años Cuando yo Hasta los Mis primeros ocho años Ahí me los pasé En el campo de Woodville En la calle Ash Allí crecí yo Allí viví a mi abuelita Allí viví a mi tía Maggie Allí crecimos Y digo yo Si el Señor Nos trae para atrás De donde nosotros somos Nos trae para atrás Bien equipados Nos trae para atrás ¿Para qué? Para cambiar El pueblo Nos ha traído aquí ¿Para qué? Para impactar este pueblo Ahora con mucho respeto A las iglesias Que están aquí No lo han dicho Gente que vive aquí Hay iglesias Que tienen tiempo aquí Que no han hecho Lo que ustedes han hecho En un mes Que tienen de estar Teniendo servicios aquí Para mí Eso me deja saber Que el Espíritu Santo Nos trajo aquí Con un propósito ¿A qué? A predicar A cambiar las vidas Si no hubiéramos venido Para acá Los doce niños Que ahorita están en la clase Y son doce Y uno dice Ah pues son poquitos Pero ¿Qué es el número doce? Gobierno perfecto O sea Todo Todo tiene su Todo tiene Y yo digo yo Hemos llegado Y yo me acuerdo Hace años Yo tenía Aquí seis, siete años Yo me acuerdo Que en Poplar La fama de Poplar Era el campo Que estaba aquí Y Oscar el Curandero Esa era la fama De Poplar Yo estoy hablando Del 86, 87, 88 La fama de Poplar Era Que aquí había un parque Con el tanque Con el tanque verde de agua Y Oscar el Curandero Ahora imagínese El desastre Que ese hombre Había dejado en este pueblo O sea Él puso potestades En este pueblo Que hasta hoy en día Yo pienso Que no están quebradas Y por eso es que La mentalidad que hay Hacia Poplar Es por eso Y digo yo Y doy ese caso Porque dice la Biblia Que cuando Pablo Y Silas Y Timoteo Iban hacia Hacia Macedonia Se encontraron Entrando a Macedonia Se encuentra con una señora Que adivinaba Que era poseída Por un demonio Pero también era manipulada Por los gobernantes Del pueblo de Macedonia Ahora imagínese usted Que usted vaya a un lugar Donde hay Una potestad Una persona endemoneada Que trabaja Con los gobernantes De ese pueblo Imagínese la influencia Que tenga La influencia mala espiritual Que hay en ese pueblo Dice que orando por ella Dice que Ellos oraron por ella Y Y la liberaron O sea Pablo oró por ella Fue liberada Y dicen que cuando El demonio salió De esa señora En inglés dice Soothspeaker O sea Ella te decía Lo que tú querías escuchar Influenzada por el demonio Y el demonio Cuando después de que Ella te decía algo El demonio se encargaba De que eso Lo que ella te dijo Que pasara Iba a pasar Ella le decía Da un ejemplo En una escritura Ella decía Que Tu hija se va a enfermar Y el demonio mismo Iba y enfermaba A la niña De la persona Y luego Los gobernantes Pues nos pagas tanto Y ella misma Te va a sanar Tu criatura O sea Manipulaba a la gente Llegando Pablo Fue la primera persona Que se encontró Pablo Y oró por ella Y fue liberada Dice que cuando Cuando la liberó En este tiempo En Macedonia Pues todo lo que era Lo que era libre Se valía En ese tiempo Lo que eran las drogas Lo que era La sexualidad O sea El adulterio La fornicación Todo se valía En Macedonia Y llegó Pablo Y pues empezaron A cambiar cosas Y empezaron Con la potestad fuerte Del pueblo Dice Y las mismas cosas Que pasaban allá Pasan hoy en día Igualmente aquí Como le digo Yo creciendo En Porto Ville Duré toda mi vida En Porto Ville Ya de Que tenía yo 10 años Cuando nos fuimos Al pueblo De Porto Ville Y a Popla Pues nomás porque Veníamos al campo A visitar a mi abuelita Pero a Popla Nadie venía Aún así Hay 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 ciertas Ciertas iglesias Que no vienen a Popla ¿Por qué? Porque es un pueblo chico No vamos a hacer eventos aquí Ahí no hay gente suficiente Para hacer nuestros eventos En Popla ¿Cómo que no? Este pueblo tiene 3 mil personas 3 mil almas Que ocupan salvación Que ocupan escuchar la palabra Y aquí tenemos lugar Para tenerlas Aunque tengamos Que tener 8 o 9 servicios Cada domingo Pero aquí cabe Aquí cabe El pueblo de Popla Y aquí tenemos Nosotros tenemos La puerta abierta Y tenemos la palabra Y como soldado de Jesús Nosotros tenemos Que pues estar listos Ahora lo que es más interesante Es como dice Timoteo En el verso 10 Y cuando Pablo Nos explicó La visión Inmediatamente Nos levantamos Y nos fuimos Nosotros estamos Muy bien equipados Y la visión Está aquí Yo sé que el pastor Tiene una visión Para aquí Pero yo me acuerdo El pastor una vez dijo Que el señor A él le dijo Pólvio no cambia Porque tú no amas A Pólvio Se acababa de venir De San Diego Y dice Tu corazón Todavía está en San Diego Así ¿Cómo vas a cambiarte Una ciudad Si tu corazón No está en esa ciudad? Y me hablo A mí mismo también Alonso ¿Cómo vas a cambiar Tu Popla Si tu corazón No está en Popla Y digo yo Y esa fue Mi primera reacción Cuando mi papá Nos dijo Pues compré Un edificio ¿Dónde? En Popla Ah En Popla ¿Por qué a Popla? Y a cuál fue La iglesia metodista Que está ahí Por el 190 Esa la compró Ese edificio viejo Lo compró Y yo lo compré Yo no había entendido La visión Y él me dijo esto Cuando él lo compró Yo no la entendí Yo con mi mente cerrada Porque ya teníamos A aire acondicionado Estábamos enseguida De la Walmart En el mero centro De Paulville Estábamos en un lugar bueno Yo aquí Yo dije Yo pensé ¿Y qué vamos a ir a hacer A Popla? ¿Y qué vamos a ir a hacer A Popla? Yo me quedé Yo honestamente Me quedé ¿Qué vamos a ir a hacer A Popla? ¿Nosotros qué negocio Tenemos en Popla? Nada Digo yo Pero De repente venimos Y empezamos a tumbar paredes Y empezamos a Poner carpeta Y aún así Cuando estamos trabajando aquí Yo me acuerdo que Jesús Aquí estaba todos los días Y le hacíamos acá Y no encontramos Como dice la luz Al final del túnel La verdad Íbamos y todo Y le seguíamos dando Y le seguíamos dando Y yo a un ángel Nomás tomamos una pared Y pensamos que Duramos todo el día Para tumbar una pared Que estaba aquí De ese lado Todo un santo día Para tumbar una pared Y digo Nunca vamos a terminar Pero es porque Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía lo que estaba Haciendo A mi hermano Dijo Jesús Tumba esta pared Órale pues Y nos dieron un martillo A mí Otro martillo A ángel Y ahí estuvimos Pero digo yo Este edificio Está más que adecuado Hemos llegado a un punto A cambiar Lo que es Popla Nosotros estamos aquí Para cambiar a Popla Luego hay iglesias Que ya tienen tiempo aquí Y digo yo Y yo me pregunto ¿Será que la visión Se les fue? ¿O será que ellos Están preparando Cierto camino Y nosotros Hemos llegado Con un buen equipo Con gente buena Equipada Con corazón dispuesto ¿Para qué? Para cambiar este pueblo Y le digo Porque ya llegando A Macedonia Cuando llegó Pablo Y Timoteo Y Silas A Macedonia Empezaron a predicar Y si Digo yo Pues Fueron dos pueblos Que Pablo no pudo predicar Pero digo Hoy en día Usted llega En un día Llega de un pueblo Al otro Pero imagínense En ese tiempo A pie O En burro A camello Como iban ¿Quién sabe? Y por ahí iban a pie ¿Cuánto tiempo se dura Caminando aquí por Vil? Que son Siete, ocho millas ¿No? Que una caminada Si uno camina Dura dieciséis minutos Caminando una milla A paso rápido Estamos hablando De casi tres horas Para llegar de aquí A por Vil Y eso nomás son siete millas Y aquí dice Que ellos caminaban por días Para llegar de un pueblo Al otro Ahora estamos aquí En Macedonia Estamos Hemos llegado a Poplar Hemos cambiado El edificio Y le garantizo Que hay potestades Que ya saben Que estamos aquí Ya saben Hay iglesias Que ya saben Que estamos aquí Hay gente Y digo yo Porque No sé si ustedes saben El proyecto que tiene Becky Y la hermana Raquel Que están haciendo Para recoger ropa Para los niños Hermanos Ustedes sí saben Ese proyecto Lo empezaron hace dos semanas Y como le digo Once Once lavadoras Después Ahí ya tenemos Tal altero de ropa Y ayer me dijeron Que fueron Doscientas camisetas Ochenta Once Para los bebés O sea Hay de todo Y se me hace que eran Cincuenta y cinco pares De calcetines Y nomás tres Que le faltaba El otro para Digo yo Estamos haciendo cosas Que ironio Digo yo Que cosa Que Becky Y la hermana Raquel Y la iglesia Empezamos a hacer este proyecto Y de repente Otras iglesias Oh nosotros también Vamos a hacer un proyecto Para juntar ropa Y digo yo Ah carajo De donde salió O sea De donde salió Eso de que empezamos Nosotros a hacer algo Y digo yo La misma gente Yo lo digo Yo empecé conmigo Que íbamos a ir a hacer A Poplar Y yo no miraba La visión Pero gracias a Dios Y no digo Porque ya estamos aquí Pero yo también estuve aquí En el verano Cuando estaba haciendo la calor Y yo también estuve aquí Cuando Estamos pintando Y La pintura Entre Jesús Y José Se la aventaron ellos José estaba Le digo No estabas aquí El día de año nuevo Pero digo Cuando estábamos pintando La iglesia El pastor lo tenía José En un lift Y José estaba colgado Así No le he hecho mentiras Así estaba José Y pegando Pegando el tape Para mascarar Las columnas De madera Nosotros hemos invertido Tiempo en este edificio Nosotros hemos llegado A nuestra Macedonia Hemos llegado A hacer cambios Y digo yo Me refiero para atrás Como dije Entrando Pablo y Silas A Macedonia Se encuentran con esta señora Que estaban de moneda Pero que estaban Que influenciaba Al pueblo De parte de los gobernantes Que la manipulaban a ella Si yo digo yo Hace 30 años Ese hombre El correndero Que estaba aquí Esa era la fama Del pueblo Es tiempo de cambiar Esa fama O sea digo yo Que suave sería ¿Qué hay en Poplar? Una iglesia ahí Por el 190 Que anda haciendo cosas buenas Que anda haciendo cosas grandes ¿Y quién son? Pues el pastor Kilo José El hermano Julio La hermana Carmen Ángel El hermano Cruz Ellos andan cambiando el pueblo Lo estamos haciendo Digo lo estamos haciendo Porque si nosotros Lo estamos haciendo Nomás entre nosotros Y otras iglesias De repente se les sale la idea La misma idea Que tuvimos nosotros Algo estamos haciendo bien Ahora llegamos aquí Y estaba No tengo mi nota Aquí lo tenía Llegando aquí Ah Estaba Es en el verso 14 Porque está La señora La Aquí dice que era Que era una Adivinadora Pero dice Vamos a leer El 11 en adelante Dice La conversación de Lidia En Filipos Zarpando de Troas Navegamos directamente A Samotrasia Y el día siguiente A Neopolis O sea Ya íbamos llegando A Macedonia De ahí fuimos A Filipos Que en una De la colonia Romana En la ciudad Príncipe En el distrito De Macedonia Que cosa que Filipos Es una ciudad Principal En el distrito De Macedonia Poplar Si usted se pone A ver en el correo Poplar Es una ciudad Principal En el distrito De que? De Portville Estamos llegando A un punto Estamos hablando Aquí Y el sábado Salimos A las afueras De la ciudad Y fuimos Por la orilla Del río Donde esperábamos Encontrar un lugar De oración Nos sentamos Y nos pusimos A conversar Con las mujeres Que habían reunido Una de ellas Que se llamaba Lidia Adoraba a Dios Era de la ciudad De Tiatira Y vendía telas De Púrpura Mientras Echaba El señor Le De Mientras Escuchaba El señor Le abrió El corazón Para que respondiera Al mensaje De Pablo Cuando fue bautizada Con su familia Nos hizo la siguiente Invitación Si ustedes Me consideran Creyente En el señor Vengan a hospedarse En mi casa Y nos Nos Persuadió Y luego So el señor Ellos llegan Y Lidia Era esa señora Adivinaba Era una divina La señora Cuando la sanan A ella Después en la escritura Dice que ella Trabajaba con los Gobernantes del pueblo Manipulaba a la gente Y por sanarla A ellas Por salvarla Los echaron a la cárcel A Pablo Y a Silas Y digo yo Estaría uno Despuesto O sea Como nos miraría La gente A nosotros Si empezamos A orar por la gente En la calle Y empezamos A ir a ministrar A la gente En la calle Y empezamos A ir a las casas A invitar a la gente Es capaz De que alguien Se enoje con nosotros Y nos diga Pues sabes que La obra de la policía Porque tú Te estás metiendo En mi propiedad Sin embargo Digo yo Fuimos a estos apartamentos Y nadie nos dio oposición Llegamos Y hemos hecho el cambio Ahora Digo yo Sigamos orando Por los niños Porque ya Nos han dado noticias De que hay dos o tres niños Que ya no los dejan venir O sea Vinieron dos semanas Y sus papás Ya no los dejan venir Porque no No quieren que vengan Sin embargo Los niños Que se juntan Con los demás Dicen Pues es que No me dejan ir Y yo quiero ir Entonces sigamos orando Por ellos Pero digo yo Si nosotros empezamos A cambiar a la gente Empezamos a cambiar La perspectiva De lo que es este pueblo ¿Será capaz De que alguien Alguien se enoje Con nosotros Y nos eche Como dicen Nos eche la policía O se enoje con nosotros O le diga a las otras iglesias Lo que estamos haciendo ¿Será capaz Sí Yo pienso que sí Ahora Después de esa De esa conversación De Lidia Que se convirtió Y los mandan A Pablo y así Los echan a la cárcel Y En esa misma cárcel O sea Dice que la Biblia Después En el capítulo 17 Que Pablo y Silas En la cárcel Convierten también Al guardia de la prisión O sea Los echan a la cárcel Convierten al guardia De la prisión Los dejan ir Y siguen caminando A pieza de Macedonia Llegando a Macedonia Dice que Pablo Plantó muchas iglesias Así Y empezaron a crecer Y se dice que Entre De 8 a 10 iglesias Se fueron establecidas En Macedonia Cuando él llegó allí Yo sé Y por eso Cuando la carta Después de allí En el versículo 40 Pablo les dejó Una carta A los A los A los filipenses Porque pasaron por Filipias A los filipenses O sea También les da una carta A los tesalolicenses A los corintios En esta prisión Ahí es donde Pablo Empieza a escribirle A esta gente Sostando allí Y fueron Esta iglesia La iglesia De los filipenses Tesalolicenses Y los corintios Fueron iglesias vitales En el crecimiento Del evangelio Porque aún así Se sigue hablando De esas iglesias Dice pero Cinco de esas Cinco de los Libros Del Nuevo Testamento Fueron escritos En estas iglesias Que fueron plantadas Aparte O sea Que fueron plantadas A causa de que Pablo Fue a Macedonia Y de ahí salieron Iglesias Cuando siguió predicando Entonces Si llegamos acá Regreso otra vez al punto Cuando el pastor Tuve la visión De venirnos para acá Yo lo digo personalmente Yo pensé Pues que vamos a ir a hacer A Poplar Si estamos muy bien Aquí en Porvila Si Yo decía Si se me hace a mi difícil Manejar a Porvila Y yo llego tarde a veces Ahora imagínese a Poplar No dándome cuenta De que me ahorro Siete millas Venirme para acá Que ir a Porvila Pero Estamos en muy buen lugar Hemos llegado En muy buen tiempo Hemos llegado A muy buena hora Para hacer que Yo digo yo Si la fama de Poplar Hace años Era de que Pues a Poplar Nomás va la gente Que no Que no tiene dinero Que es pobre O sea Uno de allí Hay que cambiar Esa mentalidad Y lo digo yo Porque yo la tuve Yo la tuve Yo la tuve de niño chiquito Yo la tuve de joven Yo la tuve de adulto Sin embargo Vengo aquí Y veo este edificio Veo estas bancas Veo esta carpeta Y cada día más Me enamoro de este lugar Cada día más Me enamoro de lo que es Poplar Cada día más Me enamoro de los niños Que vienen de los apartamentos Y digo yo Después de que nos ganemos aquí Los apartamentos Que nos toca Nos toca ir al campo Porque yo Yo ahí tengo raíces Ahí en el campo Y digo yo El señor Realmente nos ha traído Para atrás De donde nosotros somos Para que Ya buen equipados Y ya bien preparados Para salvar la tierra Que el señor Ya nos dio O sea Eso nos trajo el señor Pero Lo que me impacta aquí Dice En el versículo 10 Regreso para atrás Y yo sé que me estoy repitiendo Pero dice Después de que Pablo Tuvo la visión Enseguida nos preparamos Para partir Hacia Macedonia Les hago la pregunta A ustedes Ya han recibido Ustedes la visión De lo que es Lo que tenemos aquí Y si la han recibido Cuántos la han tomado A pecho Cuántos dicen Sabes que Pancho Esta si es mi iglesia Este es mi edificio Cuando vamos a O sea Tenemos el corazón Para ganarnos a Poplar Tenemos el corazón De ganarnos a Poplar Y luego ganarnos a Porovil O ir al campo Y ganarnos a Porovil O sea Poplar es un punto de entrada Para ir Para regresar Que tal si nosotros Regresamos para atrás Y nos traemos gente De Porovil para acá Puede pasar Puede ser que la gente Empiece a escuchar Sabes que En la iglesia del pueblo En Poplar Cosas están pasando El pastor dice algo Y si es cierto El panadero nunca Anuncia que hay pan ¿Verdad? O sea La gente lo huele Y ya sabe No, ya hizo el pan Ya está listo Y digo yo Porque nosotros somos Mucha Somos gente De influencia Nosotros Nosotros tenemos Mucha influencia José Habla con miles De personas al mes Casi medio pueblo De Porovil Conoce a José Y todos Hablan muy bien De José O sea Yo le digo a la gente Pues ve ahí Con José El de las llantas Claro que sí Ve con él Todo el mundo Te conoce José Estamos en un punto Muy bueno Lo he dicho antes Hay gente en Basiela Que conocen De la tienda De la hermana Carmen Del hermano Julio Hermano Está administrando Uno de los apartamentos De O sea Digo yo Toda la gente Que está en esos apartamentos O sea Estamos Dios nos ha puesto En puntos Muy claves Para alcanzar Gente Que ocupa Salvación Que ocupa Esa gente O sea Mi tía Maggie Trabaja En una oficina Donde Constantemente Gente enferma Va allí ¿A qué van? Pues vamos Total Gente enferma Pero qué tal Si esta gente Nos empieza a ver Y nos van a empezar A reconocer Como digo No porque lo ponemos En Facebook Estamos aquí En iglesia del pueblo No nos van a reconocer Como digo La fama de Poplar El tambo El parque Y Oscar El curandero Y digo Yo qué cosa Que esa era la fama De Poplar Qué triste Que esa era la fama De Poplar Pero digo yo Nosotros estamos En un muy buen lugar ¿Para qué? ¿Qué es la historia De Poplar? La iglesia que está ahí La iglesia del pueblo En 190 Que un día llegó En julio del 2017 Empezaron a hacer cambios Y de repente Se ganaron los apartamentos Y luego se ganaron Estas dos calles Y llegaron al campo Y regresaron a Porroville A cambiar Lo que es Lo que es El futuro de Porroville Yo le doy Muchas gracias Por estar aquí No sé por qué Las últimas dos veces Que me toca predicar Siempre me Me refiero para atrás A este edificio Y será por la historia Que tiene este edificio Este edificio Se hizo en 1948 Hace años Y ya tiene este edificio Y yo me pongo a pensar Qué milagros Ha de ver Qué milagros Han de ver Pasado aquí Y digo yo Los ángeles Que estuvieron aquí Cuando estos milagros Pasaron Estarán afuera Esperando Nos están esperando Nosotros a qué Ey Nosotros hicimos esto Y en el 48 Se hizo esto Y en el 50 Se hizo esto O sea Me hubiera gustado Encontrar un historial De los milagros Que haya pasado Pero nosotros Vamos a hacer ese cambio La hermana Raquel Hace algo muy Muy interesante Ella tiene un frasco Y como Dios Haga un milagro Lo pones en ese frasco Y al fin del año Tú abres Y tú le das gracias Y reconoces Todos los milagros Que el Señor hizo Por ti en este año Yo estoy Firmemente Convencido Corazón De que nosotros Tenemos que empezar A hacer eso Si el Señor A mí me sana De mi cintura Y me sana De mis riñones Yo tengo que ponerlo En una nota Y ponerlo En una referencia Aquí al fin del año Recordar Señor En enero Tú me sanaste De mis riñones Señor En enero Tú me sanaste De mi cintura La semana pasada El pastor Estaba orando Y se sintió Que tres personas Fueron sanadas Hay que tener Memoria de eso Y hay que tomar Lo que el Señor Ha hecho nosotros Y que Ir a predicarle a la gente O sea Si estábamos Lo digo otra vez Estábamos muy a gustos En Paulville Pero no estábamos creciendo Nos salimos para acá Invertimos tiempo Y estamos creciendo Que cosa da Que hay iglesias Aquí en Paul Que no están creciendo Sin embargo Nosotros Poco a poquito Cada semana Nos estamos estableciendo Hemos tenido Más gente más estable Más estable Más estable Nos estamos estableciendo De nuevo Estamos en un Muy buen lugar Estamos en tierra ¿Cómo se dice? Tierra fértil Yo digo yo Nosotros estamos aquí Para cambiar Lo que es esta tierra Lo digo yo La visión del pastor Yo no la entendí Cuando ella la tuvo Pero al verla Al ver esto manifestar ¿Qué cosa? Es una cosa maravillosa Jesús dijo algo El día El día de año nuevo Está pasando aquí Lo que el pastor Ha dicho muchas veces Si estoy yo O no estoy yo La iglesia sigue caminando El servicio sigue Por delante Así no porque sea Mi papá Me toca a mí Predicar A usted Les va a tocar Eventualmente A usted Les va a tocar Venir acá Y predicar Yo lo hago Porque me habla Mi papá el viernes Ey No va a estar ahí Te toca a predicar Perfecto O sea Antes yo pensaba Y esta era mi respuesta Ey ¿Vas a trabajar el domingo? No ¿Me ayudas a predicar? Y Papá Pues No sé Pues de qué Sin embargo Me habla el viernes Ey Voy de salida Vas a predicar el domingo Ya no es tanto Que me puedes ayudar Ey Vas a predicar el domingo Perfecto Estoy listo Y les animo a ustedes A que salicen ustedes también Porque qué tal Si les toca a ustedes Una llamada un viernes Ey Te toca a ti el domingo Están listos Pero les pregunto Que la visión Que la visión que tuvo Pablo Nosotros siendo el equipo del pastor Estamos listos para llegar Y ir a Macedonia Yo digo Ya llegamos Ya no hay de que Te pegas a la visión No Ya estamos aquí Ahora hay que tomar esa visión Hay que tomar la pecho Como le digo Este es nuestro edificio Este es nuestro templo Poplar es nuestro pueblo Estamos listos para cambiarlo Yo estoy listo Y lo digo Porque al ver a mi hermana Al ver a mi hermana Raquel Están así O sea A ver los niños Que vienen con sus Biblias Que cosa Los siete niños Que estaban aquí enfrente Todos con su Biblia Cuando fue Ya teníamos Ya casi dos años Que no hemos visto Que los niños Se levantan aquí enfrente A leer una escritura Yo me acuerdo Cuando teníamos la clase En Pueblo Que así lo hacían Ey aprendimos una escritura La vamos a recitar Enfrente de la iglesia Ok Hay que tomar en cuenta Ey El día 14 de enero A las 12.20 de la tarde Separaron tres niños Aquí enfrente Y les garantizo Que la semana que viene Van a ser cuatro Y de repente van a ser cinco Y va a ser algo Que va a ser parte De nuestro servicio ¿Por qué? Porque estamos cambiando Lo que es Poplar Lo que es lo regular De lo que es Lo que es un servicio Lo hemos cambiado Yo lo digo de mi parte Yo tenía años Que en la alabanza Era muy 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 Ok Aquí están las cinco canciones Hay que darle lugar al pastor Sin embargo Nos estamos envolviendo más O sea La participación de ustedes En parte O sea Somos equipo Estamos aquí Para adorar al Señor Yo nomás porque Yo toco la guitarra Si no me toca A mí tocar la guitarra Yo tengo Un instrumento De diez cuerdas Y de mis manos Y yo puedo aplaudir Y yo puedo mover Y yo puedo brincar Y yo puedo cantar Yo no sé ustedes Pero Yo cuando canto Que no tengo un micrófono Siento O sea Yo sí Yo sí Noto que mi cuerpo cambia Porque yo me gusta cantar A voz alta Y por eso Cuando yo les digo Ayúdenme a cantar Lo hago porque En su adoración Y en su alabanza Ese es su sacrificio Gracias de Dios Que ya no ocupamos Sacrificio de sangre Para venir a la presencia Del Señor El Señor ya El Señor Jesús Ya se encargó de eso Al morir en la cruz Así que nosotros Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es entrar por esas puertas Por acción de gracia Y traer sacrificio De alabanza Aplaudiendo Adorando Levantando mis manos Y dándole gracias al Señor Por donde estamos Yo le doy muchas gracias Al Señor Porque me permite Otra vez predicar En la iglesia Le digo a mi papá Yo he predicado Más veces que usted este año Pero bueno Tenemos dos semanas No más Pero yo le digo a mi papá Y digo yo De mi parte Si me toca a mí Predicar una vez por mes Perfecto Estoy listo Si no me toca Predicar hasta cuatro meses Perfecto Estoy listo Pero por qué Porque mi corazón Como dice la canción Mi corazón está dispuesto O Señor La canción Mi corazón está dispuesto Pero no por eso Pero sí es cierto De repente llegamos a un lugar Y el Señor Al ver estas paredes Al ver las puertas Al ver la comunidad El Señor Cambia tu corazón Y el Señor Empiezas a poner raíces En este lugar Y digo yo Esta va a ser la iglesia Donde mi hijo Va a andar corriendo Y brincando Y brincando las bancas Igualmente que yo Y digo yo Que ironio Que en Poplar Donde yo brincaba Y donde yo andaba Bajo las bancas Va a ser la misma ciudad Donde mi hijo Va a ser las mismas cosas Porque aquí A dos cuadras Lo que es la oficina Del correo Allí fue la iglesia Donde mi papá y mi mamá Se convirtieron Y digo yo Que cosa O sea Digo yo El Señor En inglés dice Dios tiene todo En plan Y digo yo Y ahorita se me acaba De aprender el 20 Josué va a ser lo mismo Que yo hice En el mismo pueblo A dos cuadras Donde yo lo hice Ya me imagino Y digo yo Que cosa Y se me acaba De unir eso a luz El Señor me acaba De decir eso Josué Va a ser lo mismo Que hiciste tú En el mismo pueblo En la misma edad Igual que tú Y digo yo Estamos en Estamos en buen lugar Claro que sí Estamos listos Para hacerlo Claro que sí Estamos dispuestos A esa la pregunta Amén Con esos tres Tenemos Con esos tres Lo hacemos Pero yo sé Que todos estamos O sea No sé Yo no sé Si me estoy explicando Pero sí cierto O sea Los que estuvimos En Porovil Al estar aquí Se siente Como la iglesia Otra vez Se siente Se siente Esa atmósfera Se siente Esa comunión Ese 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 ánimo O sea Yo tengo Yo digo Los domingos Hay que ir a la iglesia O sea Vamos a estar en la iglesia Vamos a ir a ver Y digo yo Y ahorita La expectativa que tengo es ¿Cuántos niños van a ir a la iglesia? ¿Cuántos de los 35 Que nos encontramos Hace tres semanas O cuatro semanas ¿Cuántos niños van a ir a la iglesia? ¿Por qué? Digo Porque ahí está Como le dije Yo lo dije antes Ahí está el futuro De esta iglesia Y está en nosotros Los adultos En darle el ejemplo Hay que estar ahí temprano Y digo yo Yo tengo la fama De llegar a las meras 12 No sé por qué Tengo esa fama Pero está en mí En llegar temprano ¿Por qué? Estar aquí a las 11 y media Porque le garantizo Que cuando los niños Empiezan a ver carros Aquí enfrente Ellos ponen ojo Y al empezar a ver los carros Y ven el carro blanco De mi hermana O ven la troca blanca De Ricardo Se empieza Dice mi hermana Al verlos Nosotros nos vemos Cuando venimos entrando Aquí al estacionamiento Ven la troca Y se vienen caminando Digo que cosa Que al ver el carro De mi hermana O la troca De mi cuñado Se empiezan a venir Para acá El señor Está poniendo vida Donde no vea vida Estamos dando fruto En buena O sea Ya viene Ya viene Ya viene La primavera ¿Qué pasa en la primavera? Sale la flor Sale la semilla Empieza a crecer la fruta Estamos en un muy buen punto Para ir Para ir Y ganarnos este pueblo Pero vamos a empezar ¿Con qué? Con lo que está alrededor De nosotros Los apartamentos Con estas casas Que están aquí del lado Y poco a poquito La palabra sale Y la gente empieza a hablar Si le digo Si ya gracias a Dios Lo que es el social media El Instagram De repente empiezas a ver cosas Que iglesias grandes Que ya tienen tiempo Empiezan a hacer cosas Con lo que tú estás haciendo Y nosotros somos Una iglesia de 50 miembros Digo yo Estamos haciendo algo Y si nosotros Pasamos Un efecto Que empieza a cambiar Iglesias aquí en el pueblo Que bueno Pero nosotros fuimos primero Y nosotros Lo vamos a hacer mejor Y nosotros Lo vamos a hacer Vamos a poner Lo mejor De nuestro esfuerzo Lo mejor De nuestra calidad Que se pueda hacer Digo yo Porque yo Con este edificio Con este pueblo Yo nunca pensé Estar predicando en Poplar Nunca pensé Porque yo digo La única iglesia Que está aquí en Poplar Es el edificio grande Que está aquí atrás Yo nunca pensé Predicar aquí Pero sin embargo Ya van tres veces Que me toca predicar en Poplar Y cada vez que me toca predicar Me siento más a gusto Y cada vez que me toca predicar Me enamoro más De este pueblo Cada vez que me toca predicar Me enamoro más De la vista De la puerta Como digo Yo me quiero proponer A cambiar esas puertas ¿Por qué? Porque hay que cambiar puertas Porque somos una iglesia nueva Una atmósfera nueva Somos gente cambiada Somos gente diferente Somos gente que Poplar ocupa Y al cambiar aquí A cambiar el punto de entrada De la provincia de Poplar Que es Poplar Cambiamos a Poplar Amén Amén Como digo Breve el mensaje Pero Ya llegamos a Macedonia Captemos la visión Estamos listos Y vamos a cambiar Vamos a cambiar Lo que es el destino De este pueblo Y lo que es Lo que es el destino De nuestra iglesia Amén Amén Pónganse de pie Vamos a orar Yo Tenía un dolor Aquí en mi cintura Y de repente Al levantar mi mano Y a cantar Se me quitó Ya no lo siento Gracias a Dios Que bueno Y si Le decía a mi esposa Digo Sabes que Tengo una semana Que me duele Mi cintura Tengo un nervio aquí Y ahorita no lo siento Y lo digo Cuando levanté mis manos La última vez Sentí Que se me estiró aquí Ya no me duele Se oílo y gracias Al Señor Am Les voy a animar Yo sé que Ya teníamos tiempo Pero el altar Está abierto Yo me acuerdo Creciendo en la iglesia Cada servicio El pastor siempre decía El altar está abierto Para si alguien quiere venir Y orar Y hablar con el Señor Si alguien quiere venir Y hablar con el Señor El altar está abierto Puede ser por cualquier cosa Pero yo Yo personalmente Voy a orar por mi salud Por mi hijo Por mi esposa Por esta iglesia Y por el pueblo Porque yo sé Que estamos en buen O sea Digo yo Estamos en muy buen lugar Estamos a buena hora Y estamos bien equipados Para cambiar Lo que es el destino De lo que tenemos De la visión O sea La visión se ha dado Estamos más que preparados Dicen Di la palabra Y lánzate Hay que hacerlo Vamos a cambiar el pueblo Amén Vamos a cambiar Lo que es La perspectiva de Poplar Amén Que va a ser La perspectiva de Poplar Que en Poplar Hay una iglesia Hace que empezó A hacer cambios En el 2017 Y de allí Se aferraron Y cambiaron todo el pueblo Y esa iglesia Es la iglesia del pueblo Somos nosotros Somos Todos nosotros Los que estamos aquí Señor En esta tarde Yo te doy gracias Porque tú has sido Más que bueno Conmigo Señor Porque tú has sido Más que bueno Con toda la gente De nuestra congregación Señor Te doy muchas gracias Por este edificio Señor Te doy muchas gracias Gracias los grupos Que han salido Señor Te doy gracias Porque tú Nos tienes aquí Estamos preparados Señor Te doy gracias Porque tú Nos has dado la visión Y porque estamos listos Y equipados Para hacer los cambios Que tú quieres hacer En este pueblo En Poplar Por eso tú nos has traído aquí Por eso tú nos has traído A esta Macedonia Para cambiarla Señor Te doy gracias Porque tú Eres bueno Porque en tus planes Tus planes que son perfectos Tú siempre estás allí Te doy gracias Porque a los que estamos Ahorita aquí Somos los que tenemos Que estar aquí ¿Para qué? Para escuchar esta palabra Para tomarla Para decirla Y andar con ella Señor Te doy gracias Por los hermanos Que están aquí Señor Te doy gracias Por este pueblo Por Poplar Señor Por permitirnos estar aquí Señor Por darnos el corazón Por Poplar Señor Yo te doy gracias Por la revelación Que tú me has dado Donde yo Hace 35 años Andaba corriendo Y brincando En estas bancas Señor Y tú me has dado El privilegio De ver a mi hijo Hacerlo en el mismo pueblo Donde yo lo estaba haciendo Señor Yo te doy gracias Por eso Gracias por esa confirmación De que tú estás con nosotros De que tú estás Conmigo De que estás con mi hijo De que estás con mi esposa Señor Yo te pido Por la salud De mi hijo De Josué Señor Por mi salud Mía Por la salud De mi esposa Por la salud De todos los que estamos aquí Señor Yo te pido Que tu Espíritu Santo Venga Y que tu Espíritu Santo Fluya entre nuestros huesos Nuestras venas Nuestra sangre Señor Nuestros órganos vitales Señor Nuestros ojos Nuestro cerebro Los pulmones Señor Los riñones Señor Te pido Señor Que se haya enfermedad Y tu Espíritu Santo La saque afuera Señor Te pido Señor Que tu nos des Un espíritu De compañerismo Señor Que tu nos des Un amor Para uno Hacia los otros Señor Un espíritu De fellowship Señor De ese compañerismo De poder estar aquí De tener la misma visión De tener el mismo corazón Por poplar Señor Te damos gracias Señor Porque tu aquí Al poco tiempo Que estamos aquí Nos has permitido Lanzar dos proyectos Que están funcionando Señor Que están siendo Que son de impacto Para este pueblo Señor Estamos empezando Como dices tu Ir por todo el mundo Bueno el mundo También incluye Nuestra comunidad Señor El mundo También incluye La gente Que vive Atrás de este edificio Señor La gente Que vive Enseguida De este edificio Yo te doy Gracias Señor Porque tu hasta aquí Tu has sido bueno Señor Porque tu te has manifestado Entre nosotros Te doy gracias Por la alabanza Señor Que está cambiando Señor Te doy gracias Por la adoración Que tu Y tu pueblo Nosotros Señor En nuestra adoración Tu te empiezas a mover Señor Que tu Estás O sea es algo especial Te doy gracias Por eso Señor Te pido Señor Por Daniela Por Gregorio Te doy gracias Por mi hermano Cruz Señor Por su esposa Señor Te doy gracias Por el hermano Ramón Por Jesús Por Eliana Señor Por mi tía Maggie Por Samuel Por Christopher Por Joanne Por Maritza Señor Por Ángel Por el hermano Julio Hermana Carmen Por José Por su familia Señor Por Javier Que está trabajando Señor Te pido Señor Que tu Le pongas En su deber Y en su camino Señor La habilidad De estar aquí Los domingos Señor Los días de servicio Señor Te doy gracias Por la hermana Raquel Por todos los niños Que están allá atrás Por Ricardo Por Becky Que se están envolviendo En el grupo De los jóvenes Señor Gracias Porque nos has permitido De nuevo Tener clase Escuela dominical De niños Escuela dominical De jóvenes Señor Y porque me permites A mi Señor Predicar tu palabra Yo te doy gracias Porque me has dado Ese privilegio Señor Y te pido Señor Que pongas En el corazón De los que estamos aquí Que si el pastor Nos llama Estemos listos Que nos digamos Que si Señor Porque todos Estamos más De capaces De hablar tu palabra Porque todos Tenemos mucho Conocimiento De tu palabra Muchos tenemos Muchas experiencias Contigo Señor Y yo sé que Está en nosotros No perder nuestra fe Está en nosotros Ir y predicar la palabra Está en nosotros Vivir Como tú Nos mandaste a vivir Señor Ser santos Y que la gente Nos note Señor En nuestros hechos No nomás No nomás por nuestras Palabras Señor Pero como vivimos Nuestras vidas Te doy gracias En este momento Señor También por las ofrendas Señor Y los diezmos Que se van a recoger Señor Yo te doy gracias Porque me permites Tener mi trabajo Señor Te doy gracias Porque la gente Que está trabajando Nos dan nuestro trabajo Porque nos das La sabiduría Y la fuerza Para poder hacer Nuestro trabajo Con éxito Señor Te pido que esta semana Que va empezando Señor Tú estés con nosotros Tú Tú nos guíes Señor Y que tú nos ayudes A sobrepasar Lo que es el estrés Lo que es El trabajo Señor Lo que es el cansancio Señor Que tú estés con nosotros Y Señor A lograr Para despedirnos De este lugar Señor Sé que nos estamos Despidiendo Lo más de este edificio Señor Pero tu presencia Va a seguir con nosotros Todos los días De esta semana Señor Y hasta el miércoles Que nos podamos Reunir otra vez En este edificio Señor Te pido que tú estés con nosotros Que tu Espíritu Santo Acá entre nosotros Y Señor Que ese espíritu De comunión Y de compañerismo Crezca Y que cada día Cada semana Cada servicio Crezca más Señor Y que nos permitas A nosotros ver Como tú nos ves Señor Como tus hijos Como Como Gente Como Como guerreros Señor Para cambiar este pueblo Señor Yo me veo En tus ojos Como un guerrero Señor Como la punta de la espada O la punta de No la lanza Que vamos a cambiar Señor Tu Biblia Tu palabra dice Que somos saetas En la armada Del Señor Señor Yo tomo Yo me tomo A pecho Esa referencia Porque yo sé Que estamos aquí Para cambiar este pueblo Señor Y como dice Hablando con 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 mi hermana Béquil Vamos a poner Señor Nosotros nos vamos a mover Porque sabemos Que tú estás con nosotros Nosotros nos vamos a lanzar Porque sabemos Que tú estás detrás de nosotros Señor Porque tú aún nos dices Tú ve y haz Y yo estaré contigo Señor Te damos gracias Porque tú estás con nosotros Y estarás con nosotros Te damos gracias Por todo esto En el dulce nombre De tu Hijo amado Cristo Jesús Amén 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 Amén